Tiene que haber una liquidación. Que esté firme, ejecutorial y que de dicha liquidación existan una deuda de tres periodos continuos o discontinuos a contar del 20 de mayo. El otro requisito es que se haya cumplido con el proceso anterior de investigación de los fondos bancarios del deudor o de inversiones financieras y que dicho periodo haya concluido determinando que el patrimonio es insuficiente para el pago de la pensión de alimentos. La parte que es acreedora podrá solicitar en consecuencia que se solicite con cargo a fondos de la FP que tenga el deudor, el pago de la pensión de alimentos en su totalidad o hasta la parte que pueda alcanzar con los fondos que disponga. Si restan 15 años o menos no se podrá descontar de su cuenta de capitalización individual más allá del 50%. Si el tiempo que resta para la jubilación es entre 15 y 30 años el tope es de 80% y si lo que resta es más de 30 años el tope es el 90%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!